¡Ay! 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 ¡Corazón! ¿Qué le digo ahora? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a mi corazón? ¿Qué le digo ahora? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a mi corazón? Para ti, que nunca vas a volver Dijiste que sí, el trato estaba hecho Yo que pensaba y que tú tenías palabras Pensar que otra vez te he sido engañado Yo que pensaba y que nunca me iba a pasar Yo le había dicho que me querías Yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho a este corazón Yo le había dicho que me Liftó a tu amor ¡Ay! ¡Corazón! ¡Cómo te miento! ¡Que ella nunca va a volver! ¡Que ella nunca te amo! ¡Ay! ¡Corazón! ¡Cómo te grito! ¡Ella nunca nunca va a volver! Música Música Ella nunca, 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 nunca 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 va a volver Ay, ay, ay corazón Que le digo ahora, querido, que le digo a mi corazón Ay, 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 ay corazón Que le digo ahora, que le digo ahora, corazón Ay, 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 ay corazón Que le digo ahora, ella nunca, nunca va a volver